El sábado veintitrés llega con el ritmo y el sabor a Jaycee Club, el cuervo en un voladero, llorazo honorable, en el ritmo y el sabor de los honorables, los valdes de yebe a cien pesos, y las damas entran gratis en nueve a diez, sábado veintitrés en el Jaycee Club, los honorables, además el mejor grupo local, ¡No falte!